Hola a todos, bienvenidos a Proyecto Japan, yo soy Jaume y hoy os voy a hablar de los Darumas, que es una cosa que a mí me tiene como obsesionado. ¿Qué son los Darumas? Los Darumas son muñequitos como éste. Representan a Bodhidharma, que es el fundador y patriarca de la filosofía Zen. Así, de manera muy resumida, fue un monje que estuvo tantos años meditando dentro de una cueva que se quedó sin brazos ni piernas de no utilizarlos. Entonces, esta figura representa a este personaje, a Darumas. Si os fijáis, el Darumas tiene un ojo pintado y el otro no. Normalmente cuando compras un muñeco de estos, o te lo regalan o lo que sea, o te lo compras tú, o te lo encuentras que ya raro o lo has robado, cosa que no mola, ¿sabes? Pero bueno, digamos que normalmente vienen con los dos ojos en blanco, ¿vale? Cuando tú tienes un Darumas, la intención es que le pintes un ojo, ¿vale? Yo esto no sé si se ve bien, lo he pintado yo a mano con rotulador, ¿vale? Entonces le pintas un ojo y te pones un propósito, un objetivo, ya sea de dinero, salud, amor, trabajo, lo que tú quieras, un objetivo. Pero algo factible, ¿vale? O sea, no puedes decir, quiero ir a la luna en calzoncillos y sin traje espacial, no vas a poder, ¿vale? Algo real. Y algo real tiene mucho sentido porque tiene que ser algo que puedas cumplir por ti mismo. Porque esto no es un amuleto para que te dé buena suerte ni nada, sino que es un objeto que tú has de situar en algún sitio donde tengas siempre presente, como por ejemplo yo este lo tengo aquí al lado del ordenador. Entonces siempre que llego, siempre que esté en el ordenador, lo tengo presente y es como que el muñeco me está mirando a mí, ¿no? Entonces, al tener un ojo pintado y tú ponerte un objetivo en el momento de pintarlo y tener un muñeco siempre presente en algún lugar visible, pues te sirve como manera de recordarte que tienes que ser constante para cumplir ese objetivo. La verdad es que yo conocía muy poco acerca de esto, de los Darumas, y cuando fui a Japón, pues vi que había por todos sitios y me moló mogollón, me moló mogollón. Y bueno, allí me compré uno, había tenido otro ya y ahora tengo bastantes. Entonces, mira, os voy a hacer un paseo por mi rincón Daruma de casa. Me cago en la leche. Voy a tener que coger el cable del micrófono con lo bien preparado que lo tenía todo. Pero bueno, tengo este que ya lo veis, este lo dejo aquí y me llevo la cámara a otro lado. No sé qué opinará mi compañero de piso de que se vea la casa, pero ya se quejará cuando vea el vídeo. Tampoco se ve nada, se ve mi jeto, ¿no? Pero bueno, aquí tengo el primer Daruma que tuve. Ok, luego tengo este también, en rollo Lego, mola un montón. Esta comita de borrar, este no lo voy a pintar porque da penita. Esto no es un Daruma, es un gato, pero me hizo gracia. Aquí tengo este, este me lo trajeron de Japón, me lo trajeron los compis de recetas japonesas.com y todavía no le he pintado el ojo. Pero bueno, aprovecho y os enseño mis fricadas. Un Dalek, el silencio, un muñequito que compré en Japón también, Deadpool, mis libros, en fin. Y luego hay un Daruma que es quizá el más especial de todos. Si os habéis fijado en los vídeos, bueno, en los vídeos no, en los uno o dos últimos vídeos que he subido, porque antes no lo tenía. Desde hace un tiempo tengo un tatuaje, este. Entonces os lo voy a enseñar así porque está de frente a mí. Y es un Daruma. Es un Daruma que, no sé si se aprecia, tiene los dos ojos en blanco. Entonces ya sé cuándo y dónde voy a pintarle el primer ojo. Y bueno, ya sé qué objetivo tengo con él. Entonces, bueno, aún está incompleto, pero está súper chulo, ¿eh? Es que a mí me encanta. No porque sea mío, ¿eh? Pero está súper chulo. Me lo hizo arroba enriquelefreak. Pondré el enlace para que lo sigáis en Instagram. Es el puto crack de los tatuajes. Y nada, pues os quería enseñar un poquito los Darumas que tengo. Explicaros qué son los Darumas, porque mucha gente cuando ve mi tatuaje me dice ¿qué es el tatuaje? Le digo, es un Daruma. Me dicen, ¿y qué es un Daruma? Le diré, pues te miras este vídeo. Así que nada, espero que hayáis aprendido lo que es un Daruma. Y si no, pues es que habéis estado mirando el móvil o haciendo otra cosa, porque me parece que lo he explicado bastante bien. ¡Hasta luego! No sé, para solo esto. Gracias. 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 Gracias.